Mamá mía, dos brazos ya regresando Para entregarte a tu mayor amor ya por mi cielo Y a mi de tu lado, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a tu retardo, a tu recuerdo Y a mi de tu lado, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a tu recuerdo Y a mi de tu lado, a tu recuerdo Y a mi de tu lado, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Viviendo en tu libro, a mi sonando de los amores Pa' que no da el hermoso nada Sabes que te quiero, sabes que te adoro como a papi, me digas lo veo Pero no tienes solo noche una noche pa' entregarme mi corazón Sabes que te quiero, sabes que te adoro como a papi, me digas lo veo Pero no tienes solo noche una noche pa' entregarme mi corazón Gracias por ver el video